Música 200 señas mataron a Luis Perino Y el hoy va a ir a un gran beso Que lo matara un amigo Alegresado a la fiesta se celebraba una boda Un rito que ha vuelto mal a orillas y las señas A la novia a veces quería empezar Como si estuvieras sola Antonio, tu río, tu río El viento llanaba las cosas Luisito, si eres mi amigo Respeta más a mi suerte ¡Adiós, chico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se agarraron, abalazos, se vieron, a mi marrota Corriendo alto, pulido, rechazando, por la boca, y por el mar Quedó, quedó por un poco, y por el mar Quedó, quedó por una vida Corriendo alto, la buena, hacia abajo, y el renombre Existirá un feliz, aunque no Otra, toda la gente bonita de que es San Pedro, no es el Pablo Inglés Gracias.